Y está, y y y y está, baila así Yo te tengo miedo Y nunca te voy a decir que está la caja ¿Qué? Che, que se estará, ¡basta! ¡No, basta! ¡Qué está pasando acá! ¡Basta! Eh, le estaba explicando unas cosas del colegio a Martín ¿Me entendiste lo que te expliqué, no? Sí, sí, sí Vamos, ¿está? No Él se queda conmigo Tengo que hablar muy seriamente con usted ¿Por qué? ¿Yo qué hice? Me parece poco Salir del hogar sin mi consentimiento Se va ya mismo al sótano Y lo deja limpio No sale de ahí hasta que esté reluciente como un espejo ¿Me entendió? ¡Eh! ¿Qué haces? ¡Dica eso! ¡Venga para mí! ¡Venga para acá! ¡Venga para acá! Se va a estar feliz cuando se entere que puede entrar al desvane ¿Vos le vas a regalar muchos sueños lindos? ¿Pero cómo hago para enseñarles el camino hasta acá? Si encontras tu chiquitita no la dejes ir No la dejes ir ¿Va a hacer una carrera en el agua? ¿Hasta dónde? Hasta la boya que hay allá El grupo que la agarra primero es el que gana Listo ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Vamos! 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 ¡No! Rafael, si es Juanita. Sí, vamos a ganar. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora va a ver, este maldito, acá está. Es igual, sí, es igual. Ese maldito se va a enfrentar a Enzo. ¿Y si es un grandote y me da una buena paliza? Ay, no se ve nada. Qué lástima, ¿no? Eso. Eso es lo que voy a hacer. Voy a enfrentar mi propio miedo. ¡El atento todavía! ¡Enzo! ¡Enzo! ¿Dónde estará? ¡Escuchen, chicos! ¡Pobrín, su boleta lo agarró el portobigo, chicos! ¡Vamos a buscarlo! ¡Vamos a buscarlo! Alguien de Quintán no cumplió con lo que él prometió. Este fue un día como cualquier otro. Miren, chicos, estaba limpiando el sótano. Y encontré esta nota. ¿Qué es? Te lo sé. Acá dice que si vamos a los túneles vamos a encontrar una sorpresa. A lo mejor es una trampa. ¡Claro! Seguro que la escribieron los nuevos para que nosotros vayamos y nos harán algo. No, ¿por qué? Si, Luisana, si ellos no conocen los túneles. No sé, para mí hay que ir. ¡Pero usted no está loco! No, Luisana, no está loco. Claro, a ti también tenemos que ir. Chicos, ¿por qué no vamos a creer que nos espera algo bueno? Sí, bien, bien. Sí, así se ataron. ¡Ay, me esperen! Buen trabajo, chicos. Sí, pero ahora, ¿cómo vamos a hacer para saber cuál es el cito? Acá, acá estoy. Enzo. ¿Acá? Exacto, pará, pará. Paré. Pues yo te me desataron. Me estamos buscando ahí adentro. ¡Quieto! Ay, perdónanos, el cito. No, es que en el apurón no te pudimos diferenciar. Ah. Sí, por eso tampoco se los dos. Bueno, bueno, ¿cómo me encontraron? Bueno, yo te escuché y le avisé a los demás. Gracias, Federico. Les armó la vida. Ahora vamos a saber quién es este maldito. ¡Doboda! Quédate quieto o te reventamos. ¡Ese es el espíritu! ¡Yo lo vi! No, no, quédese tranquilo. Eso es una máscara eso que tiene puesto. Sácasela, esto. Así le vemos la cara. ¡No se les ocurra! Si no hace, van a haber algo tan horrible que no se lo van a olvidar en tu vida. ¡No se las aques el cito, por favor! ¡Dejame a mí! ¡Dejame a mí! ¿Vos? ¿Vos, pero qué haces acá? ¿Quién es, Enzo? ¿Lo conocés? Ahora tenemos que llegar a la estación. Por suerte el tren sale de noche y va a ser más fácil escondernos. ¿Vienes con nosotros, no? No, ya les dije que no voy a ir. Además, ¿por qué tendría que cambiar de opinión? Porque Felipe se acudió por vos y te demostró que es un amigo de verdad. ¿Y vos por qué te les tanto interés en que vaya con ustedes? Si ya no sentís nada por mí. Gautista, vos sos el amigo especial que yo siempre soñé. No quiero que nos separemos. Y tú tienes razón. Además, Rincón de Luz es tu lugar. Tienes que darte la oportunidad de recuperar tu vida, Gauti. Ya mismo te voy a demostrar que está todo bien. ¿Tienes una moneda? Elso, ¿quién es este hombre? Él, él es Renzo. Es mi hermano. ¿Qué? Sí, soy yo. Ahora desaten medio una vez que me estoy acalambrando todo. No lo puedo creer, Renzo, pero vos, ¿pero qué haces acá? Renzo, ¿estás seguro que es tu hermano? Mirá que no tiene pinta de actor famoso, ¿eh? No, no soy famoso. No soy famoso. Yo me gano la vida organizando los campamentos del terror. ¿Campamentos del terror? Sí, traigo chicos acá. Organizo un campamento y antes de que se vaya me disfrazo de espíritu para asustarlos. A usted se lo tiene que llevar preso. Es un trucho. Che, 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 che. Yo no soy ningún trucho. Hago tan bien de espíritu que los chicos quedan fascinados y quieren volver al campamento siguiente. La verdad, la verdad que me parece muy mal lo que haces, ¿eh? Le mentiste a los chicos y me mentiste a mí. ¿Por qué no me dijiste lo que estaba pasando, Renzo? Porque no quería que te enteraras que había fracasado. Ay, querido hermano. Tenemos tantas cosas de qué hablar. Chicos, me parece que nosotros nos teníamos que ir. Ah, sí. Y los hermanitos tienen que hablar mucho, mucho, mucho. Chao. Permiso. Yo dos te la hago. No puedo creer que ese gordote es el hermano de Enzo. Parece que no me lo da bien dos juntos. Enzo flaco como el uno y el otro gordo como el cero. Querido hermano, querido hermano, creo que estás un poco más gordito, ¿no? Y creo que a vos te creció la nariz, ¿no? No, está bien, está bien, está bien, está bien. No vamos a empezar desde ahora, ¿no? No, tenés razón. Siempre nos llevamos a las patadas y sería una buena oportunidad para empezar de nuevo, ¿no te parece? Sí. Enzo, de verdad que no te importa que solamente sea un organizador de campamentos. Renzo, vamos. yo solamente soy un mayordomo. Pero son dos trabajos, ¿eh? Estoy orgulloso de eso. Renzo, estoy feliz de verte. No, watering, No,alties, A Turner Uto again, no. No, No, Gracias.